Venezuela, muy buenas noches, bienvenidos al imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Jessica Brizola. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos de organismos y gobiernos internacionales que se han pronunciado por la crisis en Venezuela. Desde el estado Monagas, durante una asamblea con las mujeres revolucionarias, el jefe de estado estuvo acompañado por la primera dama, Silvia Flores, quien destacó la participación femenina en todos los aspectos sociopolíticos del país, con el propósito de garantizar la paz y la democracia. Jorge Roy, presidente de FEDE Cámaras, asegura que el abastecimiento de productos dependerá de la asignación de dólares para las importaciones. Ayman El Trudy, ministro de Transporte Terrestre, informó que el gobierno analiza si aplica el aumento de la gasolina en un solo monto o en forma progresiva para minimizar el impacto. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que está dispuesto a mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, acompañado del gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, informó que ya cuentan con la aprobación de 14 mil millones de bolívares para la construcción de viviendas en la entidad. Mixi Capriles de Ledesma, pudo visitar a su esposo en la cárcel de Ramo Verde. A su salida afirmó que el alcalde envió un mensaje de lucha para todos los venezolanos. El diputado por el PSU, Julio Chávez, reiteró que no se le allanará la inmunidad parlamentaria a Julio Borges, hasta tanto no se obtenga una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. Delsa Solorzano, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la MUT, exigió al TSJ que se pronuncie en relación a un recurso en contra de la resolución 8.610 del Ministerio de la Defensa. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aclaró que la resolución 8.610 nada tiene que ver con la actuación criminal de un policía del Táchira. La defensa del alcalde, Antonio Ledesma, solicitó ante el TSJ que la sala plena conozca del caso, afirma que a esta instancia le corresponde por su investidura. El TSJ anunció que iniciará un despliegue nacional para difundir la sentencia emitida contra la injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos. La Asociación de Alcaldes de Venezuela rechazó que de los 77 alcaldes electos de la oposición, 33 tienen juicios abiertos en su contra. En Sucre, el vicepresidente Jorge Arriaza y el gobernador Luis Acuña juramentaron el 24º Comando Popular Militar para la lucha contra la guerra económica. Para el dirigente del Partido Primero Justicia, Marco Aurelio Quiñones, el gobierno responde a la crisis que vive el país con represión. El ministro de Industria, José David Cabello, sostuvo un encuentro con viceministros y presidentes de corporaciones para impulsar la producción nacional. En Táchira, estudiantes de la ULA denunciaron que grupos antimotines de la Guardia Nacional irrumpieron el recinto universitario causando heridas a 120 estudiantes al interrumpir una vigilia con gas lacrimógeno y perdigones. La ministra de la Mujer, Andreina Tarazón, aseveró que el país cuenta con un grupo femenino dispuesto a defender la revolución. En representación de varias universidades y juristas, el abogado José Luis Tamayo introdujo un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional del TSJ en contra de la resolución 8.610. Este jueves fue publicado en Gaceta Oficial el aumento de la unidad tributaria que pasó de 127 a 150 bolívares. Ruy Medina, director de salud en el estado Lara, aseguró que en la entidad se incrementaron los accidentes cerebrovasculares y amputaciones a pacientes diabéticos por la escasez de medicamentos. El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos personas en el estado Bolívar por su presunta vinculación con el desvío de productos de la cesta básica de un programa de alimentación escolar. Fue publicada en Gaceta Oficial la intervención de la Policía Municipal de Maracaibo debido a sus presuntas irregularidades. La directiva del cuerpo calificó la medida de política. Y nuestra compañera Elianta Quintero recibió una distinción de la Cámara de Turismo del Estado Zulia, bloque occidental, por la destacada labor al frente de la campaña Al Acoso, Sácalo del Juego. El diplomado Balance y Equilibrio Informativo que Noticiero Benevisión iniciará conjuntamente con la Universidad de los Andes extiende el periodo de inscripciones hasta el 3 de marzo de 2015. El Ministerio Público acusó al taxista Wilder Josué Revilla y al joven Alexis Yasmil Suárez Rojas por presuntamente robar y lesionar al exjugador profesional de baloncesto, Car Herrera. En materia de sucesos, cuatro sujetos murieron durante un enfrentamiento con la policía de Aragua. En Caracas continúan prófugos de la justicia, un adolescente y un hombre que asesinaron de un disparo en la cabeza a un liceísta de 16 años en el interior de un colegio en Macarao. En materia internacional, en Argentina, un juez desestimó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en contra de la presidenta Cristina Fernández. En los deportes, Salomón Rondón, con un doblete, comandó al Zenit hacia los octavos de final de la Europa League. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les traeremos parte del desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán, mientras que podrán ver el momento en el que Madonna se cae del escenario. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, y el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y este viernes a la medianoche no se pueden perder una nueva edición de Sexo al Desnudo, con Analicia Alba revelando los más íntimos secretos del cantante venezolano Sixto Rey.